Congreso Nacional y Latinoamericano, y va a ser la oportunidad donde se va a fundar la Federación Ibero-Latinoamericana de Fisiología Vegetal en el transcurso de nuestro Congreso. El Congreso va a ser entre el 11 y el 15 de noviembre, aquí en el pabellón Argentina. Va a tener una estructura típica de un Congreso internacional con expositores plenarios, con diferentes referentes del mundo. Simposios temáticos, también con referentes internacionales y nacionales, exposición de póster, flash talk, encuentros con referentes, actividades satélites, que luego le va a contar Vanina aquí, que se van a desarrollar el último día, que partes se van a desarrollar en el pabellón Argentina y otras acá en la Facultad de Ciencias Agrarias. Inicialmente se busca poner en contexto del estado del arte de lo que hace la fisiología vegetal. Para ello contamos con invitados con gran renombre internacionales, que nos van a mostrar sus líneas de trabajo y la frontera, un poco de conocimiento en los temas que ellos abordan. En distintos aspectos, por supuesto, de la fisiología vegetal. Viene el doctor Yoshimoto, un referente internacional en el estudio de procesos que participan en la removilización de nutrientes en la planta. Viene de Australia, viene Brett Ferguson, también referente internacional en el estudio de las interacciones de las plantas con microorganismos benéficos. Bueno, las actividades satélites que se van a desarrollar el último día del Congreso, van a estar una de ellas asociadas a lo que es comunicación, lo que es la democratización de las publicaciones científicas. Otra de ellas acerca de bioinsumos, normativas y producción de bioinsumos, donde van a participar también las empresas. Y otra va a ser acerca de lo que es la adquisición y uso de recursos por parte de los cultivos, en el marco del cambio climático, en donde se va a aprovechar para esta instancia la participación del doctor Siddick. Esa actividad satélite se hará en la facultad, comenzará el día jueves 15 y finalizará el día viernes. Se va a dar una estructura de curso de posgrado y destacamos eso, la importancia de que la facultad pueda participar activamente en este evento de tan importancia y fortalecer un poco los vínculos con investigadores de importancia en el área de producción de cultivos en condiciones de estrés hídrico y todo lo que incluye lo que es el cambio climático. Bueno, la comisión organizadora está formada por parte de la comisión directiva de la SAFSS, de la Sociedad Argentina de Fisiología Vegetal y particularmente gente de la Facultad de SACTA, de la que yo soy parte, gente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y gente del Instituto de Fisiología Vegetal y Recursos Genéticos Vegetales del INTA de Camino a 60 Cuadros. Y participantes, perdón, también de Río Cuarto, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, forman parte de la comisión organizadora. Bueno, está invitado toda la comunidad que esté involucrada en la fisiología vegetal, desde estudiantes de grado, posgrado, docentes e investigadores. Es una muy buena oportunidad para establecer también potenciales colaboraciones, socializar lo que cada uno hace, ponerlo en contexto. Yo también quisiera destacar que la organización de este congreso ha ayudado mucho a las colaboraciones entre, por ejemplo, la Cátedra de Fisiología Vegetal de lo que es la Facultad de Ciencias Exactas y la Cátedra de Fisiología Vegetal de aquí, de la Facultad de Ciencias Agrarias. Eso también incluso permitió que se forjen líneas de investigación entre estas distintas instituciones. También el INTA, el CIAP, el Centro de Investigaciones Agropecuarias, la Estación Experimental de Manfredi. Así que ha sido una muy buena oportunidad para conocerse y conocer que estamos trabajando en estas distintas instituciones y ver cómo podemos también trabajar en conjunto. La fecha del congreso es del 11 de noviembre hasta el 15 de noviembre en el pabellón argentino de la Universidad Nacional de Córdoba. Las actividades del satélite van a estar en el marco del congreso, tanto en el pabellón argentino como en la Facultad de Ciencias Agropecuarias que es para el caso de la actividad en donde participa el doctor Siddick, que es invitado exclusivo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Para inscribirse está el sitio de la Sociedad Argentina de Fisiología Vegetal, donde pueden encontrar toda la info, y también está el sitio del congreso.